Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Emprender Mejor. Mi nombre es Manu. Mi nombre es Victoria y hoy les vamos a hablar sobre ¿cuál es mejor? ¿Alibaba o Aliexpress? ¿Cuál elijo? Yo estoy por empezar mi negocio de comercio electrónico, quiero comprar a la China y no sé por cuál arrancar. Quédense hasta el final del video que les vamos a explicar la diferencia entre ambas y cuál es mejor. Alibaba Vamos a empezar con Alibaba. Alibaba es una plataforma que concentra a los fabricantes, los comunica con el consumidor final, sin que nosotros tengamos que ser grandes mayoristas o grandes tiendas. Nosotros como consumidor final podemos acceder a un fabricante gracias a la plataforma Alibaba. En cambio, Aliexpress la podríamos situar entre los mayoristas y los minoristas. Está como en el medio. ¿Por qué? Porque yo también como consumidor final puedo comprar en Aliexpress desde un producto hasta, no sé, 100.000. Va a ser una compra mayorista o minorista, por eso está en el medio. En cambio, en Aliexpress, en Alibaba, perdón, las compras que nos van a exigir los fabricantes van a ser, van a tener un mínimo generalmente. Depende del fabricante, van a ser 100, 200, algunos 1.000, depende cada uno. Otra diferencia es que en Aliexpress el producto que nosotros compramos es el producto terminado. No podemos customizarlo, no podemos hacer nada. Nosotros lo que vemos es lo que estamos comprando. Generalmente, en Aliexpress, uno puede tomar contacto con el fabricante y pedirle ciertas mejoras o podemos incluso pedirle que estampen el logo de nuestra marca en el producto o si hay una cosa del producto, una parte del producto que nosotros queremos manejar, mejorar, perdón, le podemos pedir al fabricante que lo arregle. Respecto a los tiempos de entrega, Aliexpress tarda aproximadamente entre 15 a 45 o 60 días para hacer la entrega. Siempre tarda, suele tardar un poco más de lo que dice, pero más o menos ese es el promedio. En cambio, en Aliexpress, como nosotros tomamos en contacto con los fabricantes, generalmente se tarda mucho más porque es una orden que preparan especialmente para nosotros. Respecto al proceso de compra, en Aliexpress nosotros entramos directamente a la página, seleccionamos el producto que más nos gusta y lo compramos directamente ahí. Tienen distintas formas de pago, con tarjeta, con Paypal, etcétera, pero nosotros directamente a través de un botón podemos comprar el producto. En cambio, en Aliexpress nosotros nos vamos a encontrar con un botón que dice contactar al proveedor. Tenemos un precio, pero es muy raro que ese precio sea el real, porque todo va a depender de acuerdo a los plazos, las modificaciones en el producto o la cantidad. En Aliexpress el costo del envío a veces está incluido en el producto y a veces no, porque bueno, también depende un poco a dónde lo estamos enviando. En cambio, en Aliexpress el envío, el costo del envío lo vamos a tener que afrontar nosotros, ya sea por avión, por barco, etcétera, es un costo que vamos a tener que pagar nosotros. Bueno, entonces como para resumir rápido, Aliexpress es una plataforma que nos contacta directamente con fabricantes. Este fabricante nos va a ofrecer una cierta cantidad de productos que a veces tienen compras mínimas. Los vamos a poder customizar, vamos a poder cambiar ciertos aspectos y vamos a poder comprar al por mayor. Exacto. En cambio, en Aliexpress nosotros nos estamos contactando con una intervención entre mayorista y minorista, porque podemos comprar desde a un producto a muchos más. No podemos customizar el producto. Directamente el producto que estamos comprando es exactamente así como es. Los tiempos de entrega son un poco más cortos en Aliexpress que en Alibaba. Y bueno, entonces ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Y la realidad es que la respuesta a esta pregunta es que ninguno de los dos es mejor, porque son dos cosas completamente distintas. Si vos ya elegiste tu producto y querés comprar al por mayor y querés customizarlo, y ponerle tu logo, te va a convenir comprarlo en Alibaba, que va a tener mejores condiciones de pago o mejores precios. Y si, por ejemplo, vos querés hacer una prueba de mercado de algún producto que pensás que va a tener éxito, podés comprarlo en Aliexpress, que podés comprar pocas unidades, y colocarlas en Amazon o en donde vos quieras venderlo para ver si tiene éxito o no. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este video, les mandamos un fuerte abrazo, no olviden suscribirse al canal, completar la suscripción con la campanita, y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós amigos.